El encuentro se dio un día después de que el Congreso español aprobara reconocer al opositor Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Sin embargo, se trató de una propuesta y no de una ley. Por tanto, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, no está obligado a acatarla. Al término de la reunión, González Urrutia emitió un comunicado en el que asegura que el planteamiento de la lucha que María Corina Machado y él han conducido se mantiene inquebrantable. La lucha es hasta el final, cuando finalmente tomaré posesión de la presidencia el 10 de enero. Luego de la decisión del Congreso español, el Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, instó al presidente Nicolás Maduro a romper relaciones diplomáticas y comerciales con España. Que cesen los vuelos de España, Asia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas. Que cesen y que todas las actividades de índole comercial de empresas españolas sean cesadas de inmediato. Una reacción que no fue bien recibida por políticos opositores. Yo creo que sería un acto de responsabilidad hacerlo sin agotar las vías de la diplomacia, sin agotar las vías de la política. A las afueras del consulado español en Caracas, decenas de ciudadanos se mostraban preocupados por una eventual materialización de la amenaza oficialista de expulsar a todo el personal diplomático. Y este rompimiento pues nos puede dificultar muchísimas cosas. No creo que sea una buena decisión esto. Que te haría muchas posibilidades a nosotros como ciudadanos, que somos los más afectados. Unos 137 mil españoles viven en Venezuela, según un informe del Instituto de Estadística de España, publicado en 2023. Unos 137 mil Mummer Unos 137 mil Unos 137 mil